nuevamente volvió el desastre de la moda el desastre de la moda ataca de nuevo miren que desastre por eso hay que decirle a los chicos que vayan a estudiar miren lo que hago es un desastre pero logré ponerle el cierre le coloqué una doble una doble acolchado de espuma un doble acolchado de espuma para que no se golpee la computadora que va a ir guardada acá adentro entonces cerramos con un cierre que trae que le puse y ahí queda qué desastre está hecho con con la plancha 3d que le dejó esas marcas por la presión que tiene y bueno gente ese es el costado el otro costado es lo que hay chau chau